Hoy toca la recogida de dorsales y ver la mini desértica para ver correr a los más pequeñines allí nos vamos a reunir también con nuestro equipo de entrenamiento, el grupo de entrenamiento que dirijo Bueno pues esto ya está empezando señores, fijaos como está la cosa de animar Aquí tenemos unos compañeros que nos van a contar como está la cosa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien ¿Cómo van los nervios y esas cositas? Aguantando Ahí a venir mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias A continuación Amanda ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Cuéntame un poquito la acción de las cremiertas y la acecha que 물� muchos salvedan ¿A qué tal va? Con esta calidad, lo que hemos querido es sacarle el máximo de agotamiento y hemos fabricado este producto, que es esta mierda. Son las pelinas estas, ¿no? Es que había agita, aquí se había agotamiento, que ven. Lo basamos en este botadito, que además es una maravilla de diseño de botes, y tiene dos ventajas muy importantes respecto del aceite. Es la decoración de los platos, o sea, con esto al emplazar podemos decorar un plato, cualquier tipo de plato, lo decoramos de maravilla. Y luego en boca es una explosión de sabores, una explosión de golpe, que es un placer explotar ese aceite de esta calidad. El aceite es de un perfil muy equilibrado, con un bajo amargor y bajo picor, de la variedad albequina 100%, y hace que sea más agradable que esa explosión de sabores. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que disfruten con el aceite. Pues esta noche la ensaladita de pasta la vamos a hacer con este caviar de aceite, para antes de la carrera, chicos. Os voy a dejar el enlace en la descripción de la página web, donde podéis adquirir sus productos, y luego os cuento qué tal ha sido la experiencia. Arropa puro, aroma de aceite puro virgen extra, de primera calidad, con varios premios financieros, o de Amazonas. ¡Horay! Arropa puro, aroma de aceite puro, aroma de aceite puro, aroma de aceite puro. ¡Suscríbete! 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 ¡Ey si es que os lo dice hasta el tío del megáfono! ¡Hasta el tío del megáfono lo dice! ¡Hay que hacerle caso a esta gente! ¡Nada, nada!